¿Qué cantidad de likes creen que podemos pedirle a la gente que vea este video? Si llegamos a 50.000, me dejo ganar contra vos. ¡Qué cancha de eso! Muchísimas gracias primero a ambos, tanto al Toto como a Lissandro, por coparse. Les estoy robando minutos, les estoy hinchando las pelotas, me hago completamente cargo de eso. Pero les agradezco que vengan. Un formato de video que se me pasó por la cabeza. Y dije, vamos a ver y conocer a los jugadores de un lado completamente desconocido. Así que Licha, muchísimas gracias. Toto, muchísimas gracias por su tiempo. De nada, Seba. Nada, un placer. Vamos a ver qué sala es. No voy a preguntar nada relacionado a FIFA, porque sé que Licha seguramente lo tiene de hijo al Toto. Lo conocemos al Toto, sabemos que es bastante limitado en ese aspecto. Licha, decir la verdad igual en esa silla queda... No, no, no. Así todo el mundo sabe. Es incontable las veces que gané. Tiene esa información por algo eso. Ahora voy a contar una historia de nosotros en el FIFA. Ya me habla qué año. No, qué año, qué, eso no importa. El FIFA es el FIFA. El que sabe jugar, sabe jugar el FIFA... Igual Eduardo le voy a pedir... No, no, igual Eduardo, señor Eduardo Salvo, le voy a pedir que si usted quiere hablar de algo, haga un video para su canal de YouTube. Acá el que pregunta soy yo, maestro. Le pido por favor. Claro. La parte suya es eso que va a contar, seguramente. El video va para intimidad y concentración. He escuchado, y me lo han contado ustedes previo a que comenzamos a grabar, que son muy amigos. Se conocen desde hace mucho tiempo. Compartieron un montón de concentraciones, tanto en Benfica como Boca y muchos otros viajes. El video va a ir por ahí. ¿Cuánto tiempo hace que concentran juntos? A Toto lo conozco desde hace mucho tiempo. Un 4 años, por ahí, 5, no sé. Pero empezamos a concentrar juntos desde el 2014. Sí, sí, el comienzo del 2014, el comienzo de temporada. Porque yo cuando lo conozco a Toto en el 2013, después me voy un año a España y a la vuelta en el 2014. Cuando él volvió ya comenzamos. El video va por ese lado, son pequeñas preguntas. Y quisiera comenzar con saber quién de los dos es el primero en levantarse. Siempre nos levantamos los dos al mismo horario porque, por ejemplo, vemos, a ver el desayuno, a qué hora está, listo. Ponemos la alarma a tal hora y nos levantamos a... Y nadie se queda dormido, nada de eso. Claro, no, no. Sino que nos levantamos los dos. Nos levantamos los dos al mismo horario, pero el que se levanta siempre primero es el yo. O sea, el que primero va al baño. Bien, bien. O sea, si tenemos que decir, al que le cuesta más levantarse de la cama, sería el Toto. Ah, pero no es por... No, no, eso... Yo quiero decirles algo. Pero si ya se empieza... El que tiene ganas de hacer pis, va y se levanta. Atención con esta pregunta. Vuestra pregunta parece simple, pero marca la cancha. ¿Quién maneja el control remoto? Es que... Bueno, lo... Es lo único. Si no se ve partido, no vemos. Si tenemos que preguntar quién es el que ronca más fuerte... No, yo te voy a ser sincero. No roncamos ninguno de los dos. Toto por ahí, cuando está cansado, respira fuerte, pero no rompe. ¿Respira fuerte? Es cuando escucha la respiración por ahí, pero no, no. Por eso lo... No, vos sí, boludo. Vos roncás a veces un poquitito. ¿Ojo? No, mentira, mentira. Sí, en serio. ¿Te acordás una vez que tiró una almohada? Qué mentiroso. Si nunca me dijo que rompás. Sí, qué mentira. Mirá cómo se ríe, mirá. Sí, ya, ya. Le gusta, le gusta. Cuando vos lo conoces, ya lo conoces. Ya lo conoces. Che, ¿quién es más fanático de las redes sociales? O sea, ¿quién pasaría más tiempo de los dos con el celular y redes? Toto. Yo, yo. No hay discusión ahí, ¿no? No, no, no hay discusión. No, no. ¿Quién habla más estando dormido? Licha, dígalo, Licha. Dígalo, Licha. Una vez, una vez durmiendo, una vez durmiendo, escuché que decía, Licha, restate ganar, por favor, Licha, restate ganar, por favor. No sé qué. No, Licha, te banco duro. No, no, eso fue, fuimos a jugar Champions a Rusia. Rusia era, ¿no? Un frío, nevaba. Y él tomó la pastilla para dormir. Iba para acá, iba para el baño y al último se pone con el iPad. Aparte, Toto, con lo de la tecnología, es el 1. No, él, viste, era nuevo el iPad todo y estaba mirando no sé qué y en un momento lo... Y lo recontra cuido todo. Claro, lo recontra cuida. Dormido, con el iPad en la mano, pero dormido. Bien. Y le digo, Toto, le digo, no responde. Le digo, Toto, ¿qué haces? Le digo, ¿te dormiste? Ah, sí. Le dice, cierra el iPad y lo tira para el piso. Lo sirve que él haga eso. Con lo que cuida todo. Licha, ¿tenía un poquito de guavita ahí? Sí, tenía un poquito. Tenía un poquito, bien, bien, bien. Me voy gustando, ¿eh? Tirame unas paredes, Licha. Hay que embarrarlo un poquitito. Che, bueno, ¿quién es el mejor de la Play? Eso sabés, Licha. No, eso no hay discusión. Eso no hay ni discusión. No, está muy bien. Había semanas, semanas que yo le ganaba a él. Ahí te ganaba. Había semanas que él me ganaba. Sí, una vez. Tuve una semana muy mala. Tuve una semana muy mala. Esa semana estuve muy mala. No daba dos pasos seguidos. No podía hacer gol. Erraba mano a mano. Entonces agarré y dije, Licha, tenés que parar unos días. Le digo, para que se te vaya la racha. Porque si no, tonto. Licha, lo único que hacía era jugar para afuera con Bale. No, no, pero no te metas en el planteo táctico de él. Lo hacés conmigo, lo hacés con él. Respetá a los demás, boludo. Si el chabón tiene fuerza. A vos no se te cagó. 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 La cuento, la cuento. No tengo problema. No tengo problema en contarlo. Habremos jugado unos 15 partidos. Los primeros 5, mucho mejor vos. Me ganabas por la mínima. Porque la verdad que jugás con 700 atrás. Los segundos 5, parejo. Parejo. Y los terceros 5, mucho mejor yo, pero con poca suerte. Ese es el resumen de nuestros partidos. Pero contá como... No, apagué, apagué. Me metiste un gol en el minuto 90. Minuto 90, córner para mí, Licha. O sea, minuto 90, córner para mí. Adicionaban 2. Vivo yo, dejo pasar un minuto y medio. Y digo, cuando si llega a haber una contra, me termina en el partido. No sé qué pasó. Perdí la pelota, se me fue. Me metió el gol en el 93. Como Toto es amigo de la gente de E-Sport, le dieron el partido ganado. Pero son cosas de las cuales prefiero no ver, sinceramente. Qué golazo te metí encima. La verdad que sí. Qué golazo. La verdad que sí. Y lo digo, lo digo. Apagué la play de caliente y lo silencié al Toto por 24 horas porque se pone muy canchero. ¿Quién de los dos desayuna más cargadito? Los dos, pero yo siempre soy de comer un poquito más que Toto. ¿Quién es más coqueto a la hora de vestirse? Toto. Los dos. Sí, los dos, pero Toto un poco más. Ok. ¿Quién tarda más en bañarse? Licha. Sí, vos, Licha. Porque sí. ¿Por qué? Licha, Licha. Acá hay que responder y justificar. Claro. A mí me parece que vos te quedás mucho más tiempo. ¿Quién tarda más en peinarse? ¿Quién es más como maniático del pelo? ¿Y quién tardaría más de los dos? Toto. Yo, ¿no? Veo, veo, se ve un hopo, o sea, que requiere tiempo, ¿no, Licha? Sí, sí, aparte de que lo conozco, secador, peine. Che, Licha, ¿en ese hopo que estamos viendo, juega el loco alisado ahí o planchita algo por ahí? No. Creo que no, no. Yo tengo el pelo así, Licha. No, no, no. Solamente la cera y me lo peino. ¿Quién es más colgado en la vida en general de los dos? Licha. Más colgado. Toto. No, no, eso de eso sos vos, Licha. Pero, ¿cómo colgado? Colgado en el sentido que capaz que te digo, Toto, calentá el agua para tomar mate o algo. Y se olvida. Y vos estás con el celular o algo y no calentaste el agua. Eso es ser colgado. Eso es ser colgado. ¿Quién de los dos es más fastidioso? Toto también. Él es con todo, sacando de la play y eso es más fastidioso. Sí, me pejo mucho eso. Sí, o sea, no te quiero decir que yo no lo soy, porque yo soy fastidioso. Pero, ¿quién un poquito más? Toto. Y ahora vamos un grado más. ¿Quién es más calentón? Toto. Sí, pero vos también, Licha. Vos te calentás mucho también. ¿Cómo? ¿Te acordás cuando... ...casi me pegó? Bueno, casi me pegó. Eso es responsabilidad tuya. Creo que fue la única vez que me enojé con Toto. Ahí te respondo también la anterior de colgado. Bueno, Toto, yo llevo el mate, Toto llevaba la play, también llevaba los cables para ver películas, porque miramos muchas películas con Toto. Veníamos, no sé por qué vos tenías mi mate, Toto, no sé por qué. Yo, cuando estábamos en el aeropuerto, un partido, no sé dónde habíamos jugado de visitante, y estábamos volviendo a Lisboa. Bueno, yo subo primero al avión, vamos a nuestro lugar, nosotros dos íbamos juntos en el avión. Yo creo que tenía el termo y vos tenías el mate, Toto, me parece. Sí, porque fui a comprar algo, pasé por el freeshop, fui a pagar, apoyé el mate. Y bueno, después agarré las cosas y me subí al avión y yo era lul. Y viene Toto, y yo ya lo veo que no traía el mate. Y digo, Toto, te hago una consulta. Le digo, ¿el mate? Ay, no, dice el mate, el mate, dice. Se vienen las últimas cuatro, son las últimas cuatro, las últimas dos son un poquito picantes. Yo quiero saber quién de los dos, quién empilcha mejor de los dos. No, para mí en eso los dos nos vestimos bien. Como te dije antes, de lo más coqueto y eso por ahí Toto, un poquito más coqueto, se viste un poquito mejor, pero los dos nos vestimos bien. Sí, los dos, esos son los dos. ¿Quién tendría, por ahí entre ustedes se conocen, el tatuaje que menos les gusta a los dos? Se ríe el Toto. No sé por qué. No, Lucha tiene dos tatuajes, creo. Ah, no, tres tatuajes tienen, ¿no? Sí, yo tengo a mi viejo y a Jesús. Y vos, Toto, que tenés la mano de acá arriba. Yo tengo una mano acá, a Jesús. Tengo al nombre de Chloe, Valentino acá. Bien. Tengo este que me hice con mi mujer. Bien. ¡No! ¡No lo había visto ese! ¡No lo había visto! Ahí está, Lucha. Y fuiste a la bosta, no lo había visto ese. ¿Es el nuevo Toto hace mucho tiempo? Sí, me lo hice, creo que apenas llegué a Boca, creo. Bueno, y ahora se vienen las últimas dos preguntas, ¿sí? ¿Quién de los dos tiene más olor a patas? Es normal, viejo. Es muy normal, pero ninguno... Olor a patas. Lucha, mojámoslo. Mojálo, 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 mojálo a Toto. No, yo me recuerdo una concentración. Ahí está, vamos. Me gusta. El Toto se está riendo. Sí, sí, sí. Me he metido, me he metido. El Toto se está riendo. No, el olor a pata. O sea, yo no recuerdo nunca haber quejado, que me quejé de Toto por el olor a pata y no recuerdo nunca que él me haya dicho a mí que tengo olor a pata y eso, no. Voy a hacer de cuenta que les creo y... No, no, el olor a pata no, porque capaz que se le escapa un pedido. Ojo, ojo, porque la última pregunta, la última pregunta viene por ahí. A ver, decime la última pregunta. La última pregunta es, ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos? El Toto se ríe y me parece que va por eso. Está tentado, ey. Está tentado. Sin preguntarla, mirá, está tentado. Está tentado, está tentado. La última pregunta es, ¿Quién de los dos sufre, sufre, más las bombas silenciosas del otro? Yo lo sufro todo el tiempo. Vos sabés que yo sufro un montón eso, brujo. Qué jefe. ¿Lich, algo para decir? ¿Por qué? Nah, yo obviamente. O sea, el Toto te tira bombas nucleares. No, 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 vos no sabés lo que es. Al Calo Nuti. No, al Calo Nuti. No, vos no sabés lo que es. Nah, te tiré un C4. Te tiré un C4. Te tiré un C4, no te nada. Sí. Te juro. Yo tengo un recuerdo que Toto seguro se va a acordar también, pero no de nosotros dos. Toto te contó que nosotros nos juntábamos con tres chicos más. Bueno, un argentino, Franco Servi. Bueno, Raúl Jiménez, un mexicano. Y Alejandro Grimaldo, que es un español, entonces éramos cinco, que andábamos siempre para todos lados. Entonces, cuando llegábamos al hotel, donde concentrábamos, poníamos una Play en la televisión del hotel y Toto llevaba la Play portátil. Bien. Entonces, como que era el televisor que se veía mejor, que era más grande todo, era como que era la primera división o la A. Decíamos la Champions. La Champions. La Champions, en la portátil de Toto, era el torneo normal, o la B, o como quieras. Y había uno que sobraba, que era el que ponía música y llevaba mates y eso. Entonces, vos si jugabas, perdías, iba la B, y si perdías, te ibas a esperar afuera un partido. Entonces, jugábamos los chicos siempre y había uno, que es Pietra, que se llama Pietra, que es el exjugador de Benfica, y que estaba en un cargo ahí con el cuerpo técnico, entonces él a la noche pasaba con el médico, te golpeaba la puerta a diez y media de la noche, once de la noche, y pasaba con el médico a ver si necesitaba un tramatorio para dormir. Bien. Me acuerdo que un día estábamos, ¿vos te acordás? Sí. Entró Pietra. Entró Pietra, pero no alcanzó ni la puerta que hizo. No, empezó a decir. Pero no, nosotros estábamos los cinco, no pudo ni entrar ese día. No estaría identificado el autor de esa bomba, entonces. No, no, no. Había un compañero del compuesto. Ah, ok, ok, ok. Bueno, bueno. Pero si tienes que recordar algo, me acuerdo de eso, que nos reíamos lo que nos reíamos ese día. Le mandamos un saludo a Pietra, que le cayeron los pelos de la nariz, básicamente. Exactamente. Esto fue todas las preguntas que tengo, la verdad que les súper agradezco su tiempo. Les quiero contar que, bueno, al Toto ya le estoy mandando unos Auris de Logitech. Licha, después por medio del Toto te voy a hacer llegar a la puerta de tu casa, a unos Auris de la marca Logitech, que es una marca que me acompaña en mi canal, en agradecimiento a todo este tiempo. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dejarnos ahí conocer un poquitito más de esta intimidad, de conocer ese folclore interno que ustedes vienen desde hace mucho tiempo, y que sin duda nos regaló unos lindos momentos de risa. De nada, de nada, gracias por hacernos recordar momentos. También no son solo concentraciones, sino viajes de avión, viajes de colectivos. Tenemos un montón de viajes que, gracias a Dios, todavía los seguimos teniendo y podemos seguir aprovechando. ¡Gracias!